Hey chavales de YouTube, mi nombre es Esterpey y aquí os traigo los juegos gratuitos de Play 4 para diciembre de 2016 Vale, vamos a empezar este ranking, ¿vale? Tengo que decir que son gratuitos para los que tienen el Plus contratado, ¿vale? En Razen PS Store y son los que tienen este mes Que bueno, ya he jugado a todos, ya he subido sus vídeos, ¿vale? Que en la descripción está cada vídeo de cada juego de los que voy a hablar Pero bueno, yo lo que quiero hacer aquí es mostraros los 5 que hay ¿Vale? Y mostraros el ranking según mi opinión Para que no tengáis que bajarlos todos, simplemente ir a los que digo primeros Y si os parece igual, pues lo bajáis todos y comparamos, ¿vale? Lo dejáis en los comentarios y vamos comparando, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por el último, ¿vale? Que en este caso es el Invisible Ink Que es un juego muy, muy, muy lioso, ¿vale? Es de espionaje, de tácticas, tienes que pensar un poquito y demás Pero es que encima está en inglés Y no solo hablado, sino también escrito en inglés Es un jaleo, es un lío Es bastante complicado de entender al principio Y tampoco lo veo como muy... Ni de buenos gráficos, ni de... Creo que es el peor que hay en este mes Por eso lo he puesto en el puesto número 5 Y bien Vamos a pasar al puesto número 4 Vamos a ir intentando que sea un poco rápido Ya que hay 5 juegos Vamos a pasar al puesto número 4 Que es el Hyper Boids, ¿vale? Que es un juego de aviones Así muy repetitivo Es todo el rato, chao, chao, yo Todo el rato lo mismo Entre tubos del espacio Un poco extraño, la verdad Me pareció un poco extraño Y muy simple ¿Sabes? No... Le estaba esperando que saliera lo bueno Pero no, no salía nada así especial Ni diferente, ni nada Y bueno, vamos a pasar al puesto número 3 ¿Vale? Estoy hablando del Teeny Toe Teeny Troopers Perdón ¿Vale? Que bueno, también está bastante bien Es de militares y de tácticas Vas cogiendo más soldados Más equipo Eso está La verdad es que recomiendas también ¿Verdad? No es mal juego Es algo Así muy sencillito En el sentido de que Lo puedes tener en el móvil No hace falta tener una Play 4 Para tener ese juego Pero está bien Es de pensar A mí la verdad es que Al principio no mucho Pero al final Me gustó Me gustó Me gustó bastante Y bueno, vamos a pasar al puesto número 2 Que está en el número 2 Solo por una cosa Que ya sabéis Que a mí me molesta mucho Es que está en inglés Está escrito en español Por lo menos Por eso está en el puesto número 2 Si no estaría Saber dónde estaría Pero está en español Simplemente que Las letras ¿No? Te lo subtitulan todo Vamos Y no me gusta Porque pierde un poco la magia Y demás Pero quitando eso ¿Vale? Pues o sea Voy a decir Porque está en el número 2 Quitando eso Es un juego Que es estilo Como rol ¿No? Tiene acción Vas mejorando tu personaje Vas cogiendo mejores armas Vas No sé Está bastante bien Es así un poquito Como dibujos animados Pero más serio ¿No? Está bien O sea Me refiero a dibujos animados No el estilo Ni los colores Sino el personaje ¿Vale? El personaje parece sacado De una serie De dibujos Pero estilo americano No estilo manga ¿Vale? Pero bueno Está en el puesto número 2 Más que nada Por el tema del inglés Y vamos a pasar al puesto número 1 Que está en el puesto número 1 Porque es muy colorido Nunca mejor dicho Está hablando del Colors Guardians Y también es muy muy divertido Tienes que estar todo el rato Muy atento Cambiando de fila Cogiendo el color que tú quieres Dándole al botón rápido Y me parece un juego Muy muy familiar Cuando viene gente a tu casa Sobre todo ahora en diciembre En navidad Pues es un juego Que puedes poner Y jugar con tus sobrinos Con tus primos Los pequeños Y pueden estar tus padres Viéndolo Que no van a decirte nada ¿Vale? No es como el GTA Ni como un Call of Duty Que tienes que reventar cabezas O sea Que este es bastante divertido Y Ves como el otro falla Y como tú aciertas O como tú fallas No sé Lo veo divertido Y por eso está en el puesto Número 1 Y bueno Hasta aquí el ranking De diciembre de 2016 Ya sabéis Para los que tienen el plus Este es mi ranking Si tú crees que Si compartes esa idea O no lo compartes Me gustaría que lo dejara En los comentarios Debajo ¿Vale? Tenéis en la descripción Aparte de Varios detalles Para localizarme Por Facebook Por Facebook Y demás Los vídeos De los juegos Que acabo de nombrar Para que veáis Más detalladamente Vale Ya os he mostrado Un poquito Pero abajo está Más detalladamente Para que podáis Verlos todos ¿No? Pues si queréis Eso Y bueno También voy a decir Pues lógicamente Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que le deis A un like Y que Y que nada Que nos vemos En el mes de enero A ver qué es lo que traen Espero que Siempre sean mejores Estos son muchos Pero son malos O sea Entre lo que cabe Podían ser mejores Hay muchos mejores En este mundillo Y bueno Es lo que dan Para lo que estamos pagando Pagarlo lo tenemos que pagar igual Si queremos jugar online Así que A caballo regalado No le mire los dientes ¿No? Pero yo siempre pido Un poquito más Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado Este canal Si es la primera vez que entráis Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima chavales Adiós